Bien, les voy a silenciar a todos en estos momentos para poder continuar con la explicación. No se activen los audios. Sé que hay un poquito de fallas en el internet, pero por favor, no se activen los audios. Como les indiqué de primera, la clase está siendo grabada. Y si ustedes se pierden de algún detalle, pueden ver la clase nuevamente grabada. Bien, entonces, vamos con la explicación. Como les indicaba, mis niños, vamos a ver las funciones de la familia. Bien, existen varias funciones. La función biológica, la función económica, la función social, la función política y la función educativa. Bien, la función biológica, ¿de qué se trata? De que el hombre y la mujer han sido formados de naturalezas diferentes y a su vez complementarias. Una atracción del uno al otro para formar una pareja. Bien, entonces, como vemos, la función biológica, nuestros padres son de diferentes familias, ¿verdad? Bien, pero a su vez tenían diferentes, como les digo, diferentes naturalezas, diferentes familias. Pero tenían naturalezas complementarias, ¿verdad? Se complementaron entre sí, formaron una sola, se formaron en una sola pareja. Y entonces, de eso se trata la función biológica, de que de ambas partes, de diferentes naturalezas, se forma y se complementa en una sola, ¿bien? Me están alzando la mano, Valentina Jiménez, dígame. Dígame, Valentina. No, mira, es que se me puso loca la lápida. Ya, entonces, esa es la función biológica. Nuestros padres, por ejemplo, son de diferentes familias, se complementan en uno solo y forman una pareja. Bien, la función económica, ¿de qué se trata? De que en la familia podemos renovar fuerzas, adquirir nuestras primeras responsabilidades, aportar con trabajo y por consiguiente con el desarrollo económico del país. Bien, esto más bien les enmarca a sus padres, porque ellos tienen responsabilidades en su trabajo, ¿verdad? Entonces, ellos aportan a la casa con ese trabajo que, gracias a Dios, ellos tienen. Y también aquí más aportan al crecimiento y el desarrollo económico del país, ¿verdad? Entonces, esto va más enmarcado a sus padres debido a que ellos ya cuentan con un trabajo. Bien, la función social, ¿de qué nos habla? Que la familia es formadora de generaciones jóvenes con valores éticos, morales y religiosos. Bien, el diálogo entre padres e hijos, los consejos de los abuelos, evita que el joven sea sorprendido por malas influencias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta función se aplica dentro de la familia, ¿bien? En nuestra familia nos enseñan desde muy pequeños los valores éticos, los valores morales, y sobre todo, sobre todo, los valores religiosos. Son nuestra familia quienes nos encaminan, ¿bien? A ese proceso en el cual nosotros adquirimos estos valores éticos, morales y religiosos, ¿bien? No solamente nuestros padres nos guían por ese camino, sino también nuestros otros familiares, como por ejemplo lo dice aquí, nuestros abuelos, también nuestros tíos, ¿verdad? Para que nosotros, cuando ya, al menos ustedes que están en esta edad, y cuando sean más grandes de edad, no sean sorprendidos por malas influencias. ¿Qué son malas influencias? Por malos caminos que ustedes se vayan, porque ustedes van a tener sus valores con unos pilares bien puestos, ¿bien? Entonces, por eso es que no se van a poder desviar del camino, más bien seguir el camino que su familia, pues, les inculcó. Bien, tenemos también la función política. La función política nos dice que la familia se convierte en la principal concientizadora de las generaciones jóvenes, de las cuales saldrán los nuevos gobernantes, nuevos líderes, perdón, nuevos líderes, nuevos trabajadores. Bien, esta función nos enmarca en sí a todos, bien, porque ustedes en este momento se están educando para ser un profesional, ¿verdad?, en algún momento de su vida. Entonces, bien, esto va a permitir que ustedes, pues, se enmarquen dentro de esa función política, que ustedes tengan un cargo en alguna empresa, ya sea de forma personal, una empresa personal, o si no, que trabajen para otra institución, ¿verdad? Pero esto los van a enmarcar a ustedes en algún futuro. Bien, y la función ejecutiva, perdón, educativa, ¿de qué nos habla? La función educativa nos habla de que la mejor escuela es la familia, y eso ya lo sabemos mucho, ¿verdad? La mejor escuela es la familia. Los padres deben comunicarse con sus hijos honesta y abiertamente, trabajar en conjunto con los profesores y profesoras, brindarles el amor y apoyo, ¿bien? Entonces, dentro de la función educativa está integrado lo que son los padres, los niños, los docentes, ¿verdad?, y toda la institución en general. Bien, deben colaborarse entre todos para llegar a un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bien, que ustedes lleguen a lograr esa meta de graduarse en algún momento, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a hacer unas preguntas, pero antes quiero saber si les quedó claro el tema de las funciones dentro de la familia. Muy bien, entonces, vamos a hacer unas preguntas. El que sepa la respuesta, se activa el audio y me lo responde, ¿sí? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿A qué función crees que apela la escena de una madre enviando a su hijo a la escuela? El que sabe la respuesta, se activa el audio. ¿A qué función creen ustedes que apela eso de que una madre envíe a su hijo a la escuela? A ver, a ver, Eitan. Eitan, me está usando la mano. Actívese el audio. Perdón, ahí sí se puede activar el audio, mamá. Ahí sí, activa eso. A la función educativa. Muy bien, excelente. A la función educativa, ¿verdad? Porque dentro de la función educativa están incluidos los padres, los docentes y los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía esa historia? De que la madre envía a su hijo a la escuela. Bien, ella está aportando, está aportando a esa educación de su niño o niña, ¿verdad? Muy bien, vamos con otra pregunta acerca de las funciones mismas. Gracias, Eitan. ¿A qué función creen ustedes que apela el hecho de que un padre enseñe a su hijo a saludar a otra persona? Que un padre enseñe a su hijo a saludar a otra persona. ¿Dentro de qué función creen ustedes que se encuentra esto? A ver, ¿quién me alza la mano? A ver, Esteban. Activa tu audio. Se encuentra en la función de educación. En la función educativa, seguro. Te respeto, mi. No, no estamos hablando ya de los valores, estamos hablando de la función. A ver, ¿no estuvieron atentos a la...? Es de la función educativa, porque... Cuando nos están enseñando saludar a personas, nos están enseñando con qué tipo de personas nos tenemos que, nos tenemos que, con las que tenemos que estar. Por ejemplo, familiares, hermanos, con esas personas pueden estar, pero con extraños no se pueden. Ya, pero yo más bien creo que esa historia está enmarcada en la función social, ¿verdad? ¿Qué nos hablaba la función social? A ver, nos hablaba de que nuestros padres, nuestros abuelos, nos inculcan esos valores éticos, morales y religiosos. Entonces, dentro de eso está enmarcado el que el saludar a las demás personas, ¿verdad? Dentro de los valores éticos, ¿verdad? Saludar a las demás personas. Bien, entonces, que quede súper claro, chicos, ese tema de las funciones dentro de una familia. Bien. Voy a explicar en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué más. Nos tienen aquí las diapositivas. Bueno, esto ya lo vimos. Las preguntas ya las hicimos. A ver, una pregunta más. ¿Quién me responde? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? A ver, activa el audio que sabe y me lo dice. Los quiero escuchar. ¿Cuál es el cuarto? ¿Ohrar a sus padres y madres? ¿Ohrar a sus padres y madres? ¡Madres! ¿Ohrar a sus padres y a su madre? ¿Ohrar a sus padres y a su madre? Muy bien, mis niños. Honrar al padre y a la madre, ¿verdad? Ese mandamiento lo tenemos que tener súper presentes en cada una de las etapas de nuestra vida, ¿bien? Y sobre todo, chicos, debemos comprender también los valores que debemos tener en cuenta con nuestra familia. ¿Ves? Un momento. Nos vamos a comprometer a cumplir cada uno de estos valores día a día. Bien, dígame. ¿Quién me llamó? Dios mío. Este, las diapositivas que ustedes están enseñando, ¿tenemos que copiarlas? No. Como les indiqué hace un momento, todo este contenido que está aquí, está dentro de un documento en Edmodo que se llama contenido científico. Dentro de ese contenido científico, ustedes van a encontrar toda la información que está en las diapositivas, aparte otra información que yo les he hablado. Bien, todo lo van a encontrar en el contenido científico, ¿sí? No es necesario copiar, perdón. Cuando sé algo de copiar, yo les indico, chicos, copien. Pero por el momento todavía no, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a hacer, les voy a explicar, bueno, esta es una frase que dice, tú no eliges a tu familia, más bien ellos son un regalo de Dios para ti. Eso ya lo tenemos súper en cuenta, lo tenemos súper claro que nosotros no elegimos dónde vamos, ¿bien? Es Dios, es Dios quien nos pone frente a nosotros la familia en la que nosotros tenemos que ir, ¿sí? Y esa familia la tenemos que valorar tanto porque es un regalo de Dios inmensamente maravilloso para cada uno de nosotros, ¿bien? Bien. Ahora, les voy a explicar la tarea que tienen que hacer. La tarea está subida en el Edmodo, ¿bien? Esa tarea la van a realizar y la pueden subir hasta la próxima semana. Bien, ¿por qué? Tienen una semana para poder realizar esta tarea, ¿bien? No es que sea complicada, pero como bien se dice, es una tarea, entonces hay que darle más tiempo. Entonces, tienes de aquí a la otra clase para poderlo resolver, ¿bien? Bien, entonces, es decir, yo subí una asignación hasta el próximo miércoles. Entonces, el próximo miércoles ya significa que todos tuvieron que haber subido su tarea, ¿sí? Y la tienen que subir dentro de la asignación, dentro de la asignación. No quiero que nadie, no quiero que nadie me la suba por el muro, ¿bien? Dentro de la asignación ustedes suben la tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta tarea? Nos habla acerca de la familia. Esta es una de las partes de la cartilla de espiritualidad nazarena y esta nos habla sobre la familia. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos dice que tenemos que hacer esta lectura y dependiendo de esta lectura vamos a responder las siguientes preguntas, ¿bien? Son tres preguntas que tienen que responder de esa lectura. Y ahora, también nos pone otro tema que nos habla así mismo una lectura. Y una vez leyendo eso, vamos a escribir en los cuadros los que nos solicitan, ¿bien? Solamente son estas dos partes de actividad y tienen una semana para poder realizarlo. ¿Sí? Dígame, Eitan. Es que como yo hago en el cuaderno, nomás, o sea, si copias también la lectura o copias las preguntas. Ya, copias, muy buena pregunta. No vas a copiar toda la lectura, porque si no se te va a llevar mucho tiempo, mi amor. Entonces, copia nomás, tú lees, obviamente lo lees y haces las preguntas en tu cuadernito, ¿sí? Sí, en el cuaderno. A ver, los que puedan realizarlo a mano, perdón, los que pueden realizarlo en el cuaderno, los hacen en el cuaderno. Si lo pueden realizar, qué sé yo, en la computadora, lo hacen en la computadora. Bien, pero ¿cómo me lo van a enviar? Me lo van a enviar mediante una foto, ¿bien? En una foto de las dos actividades subidas al Edmodo, dentro de la asignación. No por archivo de Word. Bien, también por archivo de Word, o sea, como ustedes puedan. Si la hacen a mano, obviamente tiene que ser en una foto, ¿verdad? Si la hacen en computadora, obviamente tiene que ser en un archivo de Word, ¿bien? Entonces, es dependiendo de cómo ustedes lo realicen, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Tienen una semana para poder realizar, una semana para poder realizar esta actividad. Bien, entonces, hasta el día miércoles, hasta el próximo miércoles, lo pueden entregar. Bien, ¿alguna duda o inquietud, mis niños? Bien, entonces, está todo súper claro. Bien, chicos, esperando que se pongan en práctica estos valores que tratamos el día de hoy. Compártanlos con su familia, ¿bien? Y no solamente es de compartirlo y hablarlo, sino también de practicarlo, ¿bien? Bien, mis niños. Entonces, de conmigo, que culmina la clase. Conmigo hasta la próxima semana, sí. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Pásenme. Chao, mi. Cuídese. ¡Pamí, cuídese mucho, mi hija! Cuídese mucho. Chao. Chao. Chao.